Buenas tardes, señora Elsa Brussoni, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. En sala queríamos molestar porque, bueno, hemos tomado cuenta de que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, estamos hablando de Clay Feller, había arribado a Uruguay, a Buenos Aires, y seguramente alguna impresión usted debe tener de qué está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede decir? Bueno, en su viaje de despedida, ya que deja de ser jefe del Comando Sur, porque hay una nueva jefa ahora que va a asumir, que la verdad es que, como yo digo, es un deshonor para todas las mujeres porque es una mujer que ha apoyado las invasiones y las destrucciones en Irak y en Afganistán, que ha acompañado las violaciones a los derechos humanos, que ha participado en esas guerras contra pueblos y países, así que imagínese lo que nos espera en un futuro muy cercano. Con respecto a Feller, es su viaje de despedida como jefe del Comando Sur y en función de lo que nos informó la Embajada norteamericana aquí en nuestro país, y que es que su tarea es brindar ayuda humanitaria a través del Departamento de Defensa, es decir, proporcionarnos hospitales de campaña, equipos médicos en la lucha contra el COVID, y en esto, digamos, es la excusa, pero la realidad es completamente distinta. A ver... Cuando uno lee todas las declaraciones de Feller, las declaraciones hechas, ha hecho desde enero de este año hasta abril, para no irme al año pasado, en sus testimonios brindados ante el Senado de Estados Unidos, en las conferencias de prensa que ha dado, en las reuniones que ha mantenido, que esto no se sabe, ha habido una reunión OTAN, Comando Sur, donde el interés, han remarcado ellos, tanto los países de la OTAN como el Comando Sur, su interés en lo que es el hemisferio occidental, que es el nombre que recibimos en el continente americano, ¿no? Sí, claro. Sobre todo teniendo en cuenta, como bien lo expresa Feller en el comunicado, que países de la OTAN tienen posesiones de ultramar en el Caribe y América Latina. O sea, que está reconociendo a Malvinas como una posesión ultramarina de Gran Bretaña. Sí. Y preocupados por la presencia, tanto de Rusia como de China, en la región. Específicamente, hace mucho hincapié en la presencia china, en los negocios que se están llevando a cabo, en los acuerdos comerciales que realizan en los países, y donde también pone el ojo en países que, según él y sus aliados, digamos que no siguen las reglas adecuadas y ponen en peligro la estabilidad regional, que son Venezuela, Cuba y Nicaragua. Entonces, inserto en esta, digamos, en esta lucha contra China, pero también en este caso contra ver de qué manera se puede seguir bloqueando a Venezuela, de qué manera se la puede seguir desestabilizando, donde se está buscando ayuda, porque ellos hablan que si bien una intervención militar en Venezuela no es posible porque no están dadas las condiciones, pero sí acelerar todo lo que es el bloqueo y las presiones para obligar al presidente Maduro a dimitir, y que llame a elecciones libres, como dicen ellos. Y el otro sentido del viaje es, dentro de lo que ha conformado no solamente Trump, sino también Biden ahora que ha hecho, digamos, un prolegómeno a una nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, donde todas las baterías están dirigidas contra Rusia y contra China. Y específicamente el plan contra China es crear una gran alianza de países vinculados al Pacífico, al Atlántico y también al Índico, para hacer frente a China. Alianza política, económica, pero hasta inclusive alianza militar en esta confrontación que está llevando a cabo contra China, porque para llevarla a cabo contra Rusia han desplegado 38.000 soldados de la OTAN en las fronteras entre Ucaraña y Rusia. La visita esta apunta a eso, donde el disfraz es ayuda humanitaria, como siempre, que es uno de los tantos elementos esgrimidos para intervenir en nuestros países, venir acá, y donde está contemplada justamente la visita iba a Ushuaia. Desde el Ministerio de Defensa, después de reunirse con Rossi, iba a Ushuaia, porque en las declaraciones de Craig Faller nosotros somos socios confiables, dice que estuvimos en el UNITA, que estamos muy consustanciados con todo lo que es el pensamiento y los intereses de Estados Unidos y camino a Ushuaia. Y en Ushuaia hay que recordar que en el año 2016 estaba la pretensión de instalar una base militar norteamericana, junto con la base en Posadas, en Misiones, y junto con la otra base en la provincia de Jujuy. Recordemos que Ushuaia es una puerta de entrada hacia la Antártida, que tiene minerales e hidrocarburos estratégicos, además de ser la mayor fuente de agua dulce congelada del mundo, la proyección hacia Malvinas, con el control de la unión del Océano Pacífico con el Océano Atlántico y la proyección hacia el Índico. Es decir, nos está dando toda una serie de indicios, que no es un viaje de, digamos, me voy a despedir porque si no más. Trae órdenes escritas del Departamento de Defensa, del Pentágono, trae órdenes escritas de Viren. A ver cómo nos involucramos nosotros en la guerra que ellos tienen planeada contra China y cómo nos embarcamos en hacer desestabilizar a Venezuela. Esto es. ¿Cómo lo nota el gobierno respecto de esta visita y de esta, digamos, suerte de proposición que hace el Pentágono con esta mirada o cosmovisión que tiene en este momento del mundo y la política, geopolíticamente hablando? Mire, la respuesta, la verdad es que uno tiene, el ministro de Defensa lo recibe. Después, este enuntis grande del Ministerio de Defensa, que creo que es el primo del ministro Rossi, lo acompaña hasta Ushuaia. Han hecho las pruebas juntas, incluso en vía virtual, porque el caso de la conferencia de ejércitos americanos se hizo en vía virtual y Argentina ha participado. ¿Qué quiere que le diga? Y para colmo, como si con esto no fuera poco, en la primera semana de abril, los primeros días de abril, Cancillería saca un anuncio diciendo que de ninguna manera el gobierno argentino va a denunciar los acuerdos de Madrid, que fueron la rendición incondicional de Argentina, de Gran Bretaña, por Malvinas, y además, ni tampoco va a denunciar los acuerdos de la era macrista, y que no pasaron por el Congreso de la Nación, violando el punto 6 que ellos le prometieron al gobernador Gustavo Melelia. Mire, yo vi los puntos porque me los mostró el gobernador, nos los mostró un grupo de personas en una reunión y estaba la firma del presidente diciendo que en el caso de Malvinas se iban a denunciar todos los tratados y los acuerdos preexistentes y Cancillería sale a decir Felipe Solá que de ninguna manera eso va a pasar. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Seguimos viendo un gran aliado de Estrotán. ¿Usted lo sabía? Desde el año 1997 somos un gran aliado de Estrotán. No figuramos en la página de la OTAN porque ser un gran aliado de Estrotán es un título que da el Congreso y el gobierno norteamericano a países que son confiables. A nosotros nos lo dieron por el contrabando de armas a Croacia y por haber participado en la tormenta del desierto en 1991 cuando fuimos a bloquear a Irak la primera invasión a Irak y en función del gran aliado de Estrotán y con la promesa de acceder a curso dentro de la OTAN a formación profesional con fuerza de la OTAN a algún armamento que por lo general es obsoleto tenemos que estar a disposición de ellos tener una fuerza de despliegue rápido y cuando nos piden que vayamos salimos en función del gran aliado de Estrotán nosotros estuvimos en Eslovenia y estuvimos en Kosovo participamos en la destrucción de la Yubolavia están los documentos están todos los papeles que lo prueban y somos gran aliado de Estrotán ¿sabe qué? en diciembre del año 1997 el Congreso de la Nación Argentina de entonces Cámara de Senadores y Diputados aprobó este título que nos lo dio el gobierno de Bill Clinton y la única manera en que uno pierde este título de gran aliado de Estrotán es o porque deja de ser confiable y el gobierno norteamericano le saca el título o porque el Congreso de un país un pueblo decide que no quiere ser más entonces se eleva un proyecto de ley se aprueba y se manda la notificación al Congreso y al gobierno norteamericano diciendo que declinamos el honor entre comillas de ser gran aliado Estrotán nunca dejamos de serlo ni aún durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando fue el conflicto con los elementos que traían para la base del Chaco que el canciller de entonces se tortilme mal se sentó sobre la valija nunca dejamos de ser porque el gobierno norteamericano se consideró que digamos que es como una falta leve porque de alguna manera íbamos a seguir alineados con ellos como lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo se entiende ahora digamos desde esta perspectiva no hay que ilusionarse demasiado no, no hay que ilusionarse demasiado mire si yo cuando miro quienes están en las líneas de defensa en los ministros en los ministerios de defensa quienes están en las segundas líneas quienes están dentro de la cancillería que todavía sigue habiendo funcionarios de la era macri bueno que quiere que le diga y discúlpeme viendo quienes están al frente de las carteras respectivas bueno está bien ya sé que cumple en orden de la casa rosada un ministro no tiene independencia pero lo siento mucho es decir me doy cuenta de que hay una ignorancia completa y la verdad le digo yo creo que estas clases políticas que tenemos son obsoletas y caducas están obsoletas y caducas y además son ignorantes no tienen la más remota idea de lo que está pasando hoy en el mundo ni del mundo que se viene en el corto en el mediano y en el largo plazo aunque ellos se auto perciben y creen que es así ¿y qué sospecha? ¿cuál es el mundo que se viene? Elsa usted es bastante elocuente con lo que me dice respecto de la visita de este buen hombre ¿no? bueno buen hombre te comillas a Uruguay a la República Argentina lo que ya de por sí configura un peligro latente ahora ese peligro latente ¿qué nombre no digo qué nombre apellido tendría pero con qué nombre los podríamos asociar por ejemplo y este peligro latente con un intento por parte del complejo industrial militar el tecnológico norteamericano de llegar a una llegar a un enfrentamiento claro con Rusia y a un enfrentamiento militar con China Rusia ya les advirtió le dijo a la OTAN que no jorobe porque están preparados y los pueden borrar de un plumazo y el presidente de China Xi Jinping le dijo a Biden paren la mano porque ustedes tienen armas nucleares nosotros también las tenemos y si las armas los botones rojos se aprietan desaparece el planeta entonces en una disputa de esta característica como la que se está viviendo donde hay un agresor que es Estados Unidos y sus aliados de la OTAN la Comunidad Económica Europea es decir sus aliados donde está también el Estado de Israel la monarquía del Golfo Pérsico que también están en la misma onda dentro de digamos de esta perspectiva lo menos que tendríamos que hacer nosotros es mantenernos neutrales porque además le guste o no el mundo base un mundo multipolar nuevas potencias están emergiendo el mundo va camino a ser totalmente distinto a como lo conocemos se terminó el mundo unipolar se terminó el mundo bipolar vamos en un mundo multipolar que apunta a desarrollar la vida sobre el planeta de otra manera los alineamientos como los que se vienen conociendo dejan de funcionar o sea hay que ir hacia el mundo multipolar y en un mundo multipolar y bueno nosotros tenemos que jugar nuestra carta nuestra carta ha sido siempre la neutralidad por lo menos durante mucho tiempo ¿verdad? sí, claro intentamos mantenernos neutrales en estas disputas y defender los intereses de la patria y del pueblo defender los intereses nuestros pero también defender los intereses de nuestra América o nuestra patria grande porque nosotros somos una patria pequeña inmersa en una patria grande es esta patria grande que soñaron libertadores y libertadoras de todo lo que es nuestra región ¿verdad? usted tendría que sintetizar en un minuto a título no digo de mensaje sino de reflexión ¿cuál sería esta idea? sí, le diría que la patria y el pueblo no son pasiones inútiles así como tampoco es una pasión inútil la nación y le diría como dijo el general José de San Martín que para los hombres de coraje yo agrego para todes todas todas lo de coraje se han hecho las empresas y remataría con una frase de nuestro Manuel Huerte los pueblos que esperan su porvenir de una abstracción legal o de la voluntad de otros son de antemano pueblos sacrificados lo dijo en el año 1923 y como diría nuestro presidente Roque Salspeña que fue presidente en 1910 a 1914 no hay nada más peligroso para el mundo que la seguridad de Estados Unidos bueno desde ya yo le quiero agradecer mucho su tiempo Elsa no, gracias a usted seguramente vamos a estar hablando en otra oportunidad cómo no un mejor saludo Elsa gracias igualmente